El caso de ella es un caso que no es tan raro en Argentina. A ella se le colocó una sustancia que se llama polimetilmetacrilato, que es un plástico, digamos, para que se entienda fácilmente, que viene en un polvo, pero que ya en la década de los 80 se usaba con fines cosméticos. Se usaba en pequeñas dosis, para arrugas muy finitas o detalles muy pequeños, pero era muy específico, ya tenía que venir preparado en una solución especial y en jeringas que no superaban el centímetro cúbico. Después hubo una moda, una tendencia de usar este polimetilmetacrilato o metacril, como le decían a algunos, que es un polvo que se mezclaba con la grasa. En una cirugía de contorno corporal, como le llamamos, que es cuando queremos mejorar el abdomen, los flancos y los glúteos, se lipoaspira la grasa, se la toma la grasa en un recipiente y algunos profesionales mezclaban esto con este polvo, que en realidad es un polvo que se usaba para hacer prótesis dentales, prótesis óseas. Entonces, obviamente, el ser algo que no está aprobado, trae muchas cuestiones propias de este tipo de sustancias que alteran la salud. Lo que le pasó a esta paciente, básicamente es algo, el polimetilmetacrilato que altera la función del calcio que tenemos nosotros en sangre. Es medio complejo de explicar, pero es como que aumenta nuestra concentración de calcio y ese calcio va y se deposita en los riñones, primero formando cálculo y luego dando una insuficiencia renal. La insuficiencia renal significa que nuestro riñoncito va a dejar de funcionar, cada vez van a funcionar menos, hasta el punto de tener que llevar un trasplante de riñón. ¿No se puede retirar? En general, se puede retirar en áreas pequeñas y específicas, sí. ¿Todas las pacientes han reaccionado como Silvina Luna a este tipo de prácticas? No, no todas. De hecho, hay, creo que los reportes que hay son 4 o 5 casos, que he reportado ya en revistas internacionales de estos casos de argentinos científicos argentinos, pero otros pacientes no. Al no estar autorizado, ¿es una práctica que se desarrolla de manera frecuente? No, de hecho no se desarrolla de manera frecuente. Creo que hoy en Argentina no debe haber nadie que lo esté haciendo, si me preguntas así, sinceramente. Fue una especie de moda que se usó en ciertos cirujanos plásticos hace 10 años atrás, 8 o 10 años atrás, y no tuvo mucho auge porque empezaron a aparecer complicaciones y reportes de estas complicaciones. Siempre nosotros abogamos que hay que consultar con cirujanos plásticos certificados. ¿Qué quiere decir? Gente que ya se haya formado, que haya tenido su especialidad hecha, y que esté entrenado en el procedimiento que va a hacer. ¿Eso dónde se consulta? Generalmente en la página del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, hay una página de los médicos certificados, como también así la Sociedad de Cirugio Plástica.